¡Faranduleando con el gordo! 107.1 FM ¡Faranduleando! ¡Faranduleando con el gordo! ¡Faranduleando! Después de tanto tiempo, te extraño tanto, Ana ¡Faranduleando con el gordo! ¡Faranduleando! Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú ¡Faranduleando con el gordo! ¡Faranduleando con el gordo! Ella es la persona más querida Ella es el sueño de mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí? ¿Qué va a sentir por mí? Si ella es insensible Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de un corazón Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Mi amor ha sido en vano Me estoy quedando vacío y solitario Y ella, pocas por salvarme Parece no importarle Que alguien la quiera así ¡Faranduleando! ¡Faranduleando! ¡Faranduleando con el gordo! 107.1 FM